Estamos en GTA V para modificar uno de los coches nuevos que han metido hoy mismo, sí tíos, sé que parece mentira porque hace como cosa de dos semanas tuvimos el último coche correspondiente a la anterior actualización, si recordáis fue el M3 Ancho y bueno, como os digo, dos semanas después tenemos una actualización muy interesante porque en ella podemos encontrar cosas como por ejemplo el nuevo Nissan Z, que a partir de ahora lo podremos utilizar por las calles de los santos y no os podéis imaginar las ganas que tengo de modificarlo. Para ir a recoger el nuevo Z ya veis que me he montado en el antiguo y de esa forma los podremos comparar y lo voy a ver por primera vez aquí con vosotros porque todavía no he visto que tal luce, esto es lo típico que lo ves en fotos y dices, bueno bien, pero luego lo ves en persona en el videojuego y te impresiona mil veces más, ¿no? Así que nada tíos, estamos entrando, la verdad es que insisto en que es sorprendente que solamente hayan pasado dos semanas porque si no me equivoco en la anterior actualización para que metieran el Prelude y el Civic pasaron como tres semanas o incluso un mes, pues bueno, en este caso estamos en una actualización completamente distinta y ya podemos disfrutar de coches como este de aquí, aquí encontráis el Z34 y aquí el RZ34, bonita estampa esta, nada más comenzar el video, pues bueno, vamos a ver que le podemos hacer, lo cierto es que es un coche que es mucho más fiel al real que el Z34, que la realidad es que por detrás, por ejemplo, es una putísima mierda, pero este ya veis que es, bueno, prácticamente un calco de el Nissan Z, así que nada, nos vamos a montar, vamos a ver que tal funciona y yo os diría de modificarlo de una forma u otra dependiendo de las cubiertas que encontremos, el interior bastante guapo, a ver, es reciclado este interior, pero creo que va acorde con la estética del coche, sin embargo, el del 370Z que acabamos de aparcar, he de decir que por dentro, tío, dejaba mucho que desear, así que nada, vamos a ir a los Santos Customs y como os comento, no sé por qué voy a los Santos Customs, cuando detrás tengo un garaje propio, bueno, da igual, vamos a ir a los Santos Customs, así lo probamos un poquitín de serie y como os comento, dependiendo de las cubiertas que tengamos, le haremos una cosita u otra, porque se me está ocurriendo pintarlo en el típico amarillo melón de GTA V, pero bueno, eso al final sería intentar recrear el coche de serie original y creo que si encontramos alguna cubierta interesante, pues bueno, podríamos hacer un Z de drifting, un Z de competing o lo que sea, ya veis que el coche funciona bastante, bastante guay, de hecho os diría que algo más rápido que el 370Z es, y es que estoy utilizando el 370Z un ratito antes de comenzar el vídeo y este lo noto un poquitín más ágil, ya te digo, tío, no va nada mal, bueno, también os comento una cosita, no lo modificaremos en cuanto a rendimiento porque ya sabéis que al final los coches no los utilizo ni para correr, ni para misiones, ni para nada, solamente los utilizo para coleccionar y es dinero que me ahorro para poder traeros en algún futuro nuevos tuneos, así que nada, tío, vamos a entrar directamente al apartado de guardabarros, a ver qué opciones tenemos, ya veis, podríamos ponerle esto por la zona de la aleta, ah, bueno, la parte trasera también, tío, que no me había dado cuenta, la verdad es que esto, a ver, no está mal, no está mal para que sea un poquito más anchote el coche, lo que pasa es que es un pegote, tío, no ensancha la aleta como tal, sino que pones esa pieza, y además es que este juego siempre ha tenido un problema con los separadores, fijaos que si no pongo ninguna pieza, las ruedas están en la posición correcta, pero si ensanchamos esto, las ruedas se quedan muy metidas para adentro, no lo voy a poner, lo siento, no me gusta tu rollo, pero podríamos poner tal vez un parachoques distinto, bueno, cuando digo parachoques digo splitter, porque ya veis a la izquierda que todos son splitters, y de serie ya equipamos uno que no está nada mal, pero bueno, vamos a revisar las piezas, a ver qué tal lucen, ya veis que he seleccionado el color naranja para este coche, y de esa forma podremos ver con todo detalle qué tal quedan las cosas, porque si pongo el típico negro o el típico blanco, a lo mejor nos va a costar un poquito, y si entramos al apartado de cubiertas del motor, ya veis que podríamos cambiar esto si quisiéramos, yo quizá voy a dejar el de casa, escape, podemos echarle un vistazo, os había comentado de revisar las cubiertas lo primero, pero bueno, creo que todas estas cosas me va a dar igual independientemente de las cubiertas que tengamos, porque aquí ya te digo yo que voy a poner un escape doble, que de hecho es el de casa, vale, no voy a hacer nada, lo siento, y de hecho el siguiente apartado es el de capos, así que antes de echarles un vistazo, ahora sí que sí, vamos a ver las cubiertas, porque bueno, un capos siempre puedes poner quizá alguno más radical de competi con entradas y tal, así que bueno, vamos a echarle un vistazo y a ver qué decisión tomamos, de primeras tenemos la lista de la compra, también tenemos esta de Stansandreas, tanto en color blanco como en color negro, aquí tenemos número 26, que esto me recuerda muchísimo por ejemplo a un Hakosuka, ¿no? Yo creo que esto existe en el Hakosuka de competi, corregidme si me equivoco, también tenemos de rally retro, vale, esto sería un Nissan Bray, ¿cierto? O un Datsun, ¿no? Un Datsunbray, vale, me gusta, ¿eh? me gusta bastante porque de hecho creo que va a caer, lo vamos a pintar en blanco, uff, vale, 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 tíos, me mola, me mola, tenemos por aquí estronzo, que esto puede ser que sea una cubierta de competi genérica sin más, o puede ser que esté inspirado en algo, raya roja a un lado, literalmente raya roja a un lado, qué raro, ¿no? Normalmente esto lo suelen poner como primera opción o como segunda, pues en este caso ya veis que lo encontramos prácticamente al final, también tenemos esto que tiene toda la pinta de estar basado, como os digo, en alguna cubierta real, pero que ahora mismo no caigo, pues nada, me lo ponéis por los comments y solucionado, ¿vale? vosotros termináis de hacer el vídeo, ya sabéis que me mola deciros las coñas de las cubiertas en este videojuego, pero bueno, si se me pasa alguna, pues me lo ponéis vosotros y entre todos sacamos toda la info posible de este Nissan 300R, Nissan, no, Anis, Anis 300R, perdón. Así que sí, vamos a poner esto y ahora ya podemos entrar al apartado de capó, donde tal vez podríamos poner algo de este rollo, como os digo, si íbamos a hacer esa versión de competi no estaría nada mal, de hecho, os tengo que comentar que me gusta bastante qué tal quedaba, y bueno, tenemos algún otro capó que está bien, está bien, sin más, sin capó directamente, ¿esta pieza existía antes? No lo sé, yo creo que la de transparente se ha puesto de moda en los últimos coches, pero sin capó no es tan común de ver en realidad, así que yo me quedaría con el de serie, si no me quedaría el de carbono, que ya veis que no se ve, no se ve porque está pintado, si no me quedaría con este, creo que también luce muy guay, hace que el coche se vea un poquitín más corpulento, si os dais cuenta, pero esta opción también está bastante jugosa, así que la vamos a poner y vamos a pasar al apartado de luces, donde evidentemente unas luces de xenon para este coche sí que me cuadran, cubiertas ya están vistas, retrovisores, ¿vale? Tenemos por aquí la posibilidad de dejarlos de serie, que no son de fila de carbono, te diría yo, yo creo que son de plástico negro y que no están nada mal, ¿eh? Estos sí que sí son de carbono, luego también tenemos esto 100% japo, hostias, a ver, no pega una mierda con la estética del coche en el sentido de que es un coche demasiado moderno para este tipo de retrovisores, pero me mola mucho hacerle una coña a un 240Z original, ¿eh? ¿Le metemos esto o qué, tío? Pues no lo voy a hacer porque me apetece dejar los de serie con la cubierta en color negro, pero esta opción no está nada mal, ¿eh? Me hace gracia, tío, me hace bastante gracia. Bueno, vamos a dejarla de lado, como os digo, y pasamos al apartado de panel trasero, que no sé qué es. Ah, vale, el panel trasero es, claro. Ok, podemos ponerlo de carbono, color secundario, color principal, o en negro, que por supuesto en negro va a ser la opción seleccionada. Creo que es una pieza muy carismática de este coche. Pasamos al apartado de pintura, donde vamos a ir directamente al metalizado en blanco hielo, que es, o blanco escarcha, no, blanco hielo creo yo, que es el color pensado para esta cubierta sin ningún tipo de dudas. Ya veis que luce bestial. En cuanto al color secundario, no sé qué narices pinta, seguramente las pinzas de freno, mira, sí, las pinzas de freno y los retrovisores. Los retrovisores serían de color secundario, pues a lo mejor los podríamos poner en rojo, ¿vale? Y de esta forma tenemos las pinzas en rojo, ideal, creo que va a quedar de puta madre, y luego tenemos la cubierta de los retrovisores integradas con el vinilo. Me gusta, y en concreto yo te diría que el acabado más parecido es este, porque el rojo torino ya es más llamativo, si os dais cuenta. Sí, vamos a poner esta opción. En cuanto a tepicería, ya veis que podemos pintar un montón de cosas en este salpicadero, lo que pasa es que para este coche con este acabado que le hemos puesto por la parte exterior, creo yo que lo ideal sería un negro, un negro y funcionando, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que sí. Además que si os digo la verdad, creo que es demasiado moderno estéticamente como para ponerle un color piel, un color tabaco o algo de este estilo. Es como demasiado clásico este color. Así que sí, lo dicho, se va a quedar en color negro y vamos a pasar ahora al apartado de techo donde podemos ponerlo del color principal. Vale, ok. Vale, ¿sabéis lo que está pasando? De serio, no sé si habéis dado cuenta que este coche tiene el techo de color negro. ¿Qué ocurre? Que con esta cubierta que le hemos puesto, ese techo nos lo ha pintado. Por esa misma razón, nosotros aquí no vemos ninguna diferencia. Esto lo notas cuando no pones ninguno de estos vinilos, ¿no? Que te pintan el techo. Bueno, ya ves que estas oficialmente sí que tienen otras formas. Esto la verdad es que estaría bastante guay si hubiéramos puesto también el capó con crestas. Seguiría toda la línea, pero como no es el caso, pues bueno, vamos a pasar. Techo con inserción. Esto me mola, ¿eh? Me gusta cómo se ve en realidad. No está nada mal. ¿Ya veis que el de serie es todo plano? Pues bueno, podemos ponerle esta opción y así que tenga un poquito más de gracia. Y en cuanto a faldones es bastante probable que pongamos algo de este estilo para que siga la línea del splitter delantero. Así que vamos a revisar todos, pero ya te digo yo que voy a tomar esta decisión. Correcto. Alerón. Ostras, es verdad. Interesante propuesta la del alerón porque este coche no tenía aerodinámica activa. Así que alguna cosita de este rollo podría caer. Uf, esto de hecho me mola, ¿eh? Que se ve ahí. Anis. Está guapo, tío. Incluso lo podríamos poner de color rojo. Claro, un color rojo no por la cubierta sino por el color secundario, ¿vale? Bueno, de fiera de carbono que no tiene ningún sentido porque no se ve directamente. Este es un poquitín más alto. Uf, y creo que queda mejor incluso, ¿eh? muy bien integrado, ya te digo. Y luego por aquí ya tenemos piezas bastante llamativas como viene siendo habitual en los últimos coches que han estado añadiendo en GTA V. Bueno, muy llamativas. Tampoco tanto, ¿eh? En realidad en los últimos coches solían poner alerones del tamaño del propio coche como tal. Así que yo creo que me voy a decantar por esta opción de pato encajada con el color principal. Y podemos pasar al apartado de suspensión. Joder, ¿soy yo o hay más opciones de lo normal? Sí, verdad. Yo diría que hay más, tío. Suspensión de carreta que se ve aplastadito. Me gusta. Las ventanillas yo creo que las podríamos oscurecer un poquito. Por cierto, ¿tinta algo más? Los faros delanteros aparentemente no. Ya sabéis que en algún coche nos llevamos alguna sorpresa. Por cierto, muy guapo los faros delanteros, ¿eh? Y los de detrás. ¡Ah, los de detrás, sí! Fijaos. ¡Hostias! He estado listo ahí, ¿eh? Pues vamos a ponerle tal vez la opción ahumado oscuro. Dicho todo esto, pasamos al apartado de ruedas donde yo creo que tengo alguna idea en mente que puede quedar guay. Además, estas ruedas me llaman la atención porque yo creo que en el apartado de lujo ya estaban, ¿no? Sí, tío, son estas, ¿no? ¿No son las Chromatic Z? ¿Son las Chromatic Z? Bueno, a lo mejor las han cogido a conciencia, ¿no? Z, tal. Quizá por ahí van los tiros, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno, ya veis que de serie son esas. Ok, voy a echarle un vistazo y cuando seleccione unas continuamos con el vídeo. Amigos, tenemos unas llantas seleccionadas, ya la veis, las Endo V4, si no me equivoco, las hemos pintado en blanco. Son las 4 de la mañana, así que si me permitís me voy a esperar un poquitín a que amanezca y veremos el coche a la luz del sol porque ya veis que tiene una pinta increíble, ¿eh? Bueno, tíos, van a ser las 7 de la mañana en poquito tiempo, si no me equivoco, ya lo veis, así que vamos a sacar nuestro nuevo coche que ya veis finalmente cómo ha quedado. Os habré dejado a solas con el sonido para que lo escuchéis. Bueno, no es ninguna sorpresa, es un sonido genérico de GTA V y ahora a la luz del sol yo creo que esto va a quedar bastante, bastante más guay. Todavía tiene que amanecer un poquito más, además ha salido el día nublado, pero ya más o menos nos podemos hacer una idea de cómo luce el 300R. Espero que os haya molado el tuneo, la verdad, porque creo que ha salido algo simpático. En un primer instante ya os comentaba que tenía intención de pintarlo en ese amarillo melón típico de GTA V para hacer el coche de casa de siempre, pero esta cubierta me ha inspirado y finalmente ha hecho que me sienta un poquitín más a gusto a la hora de modificar. Porque cada vez que instalaba una pieza me estaba dando cuenta poco a poco de que el resultado estaba quedando espectacular. Este es el primero de los coches, a lo largo de esta semana modificaremos algún que otro trasto más, como por ejemplo la Journey. Espero, te has equivocado. No, no, permíteme que insista, la Journey ahora se puede modificar. Ahí la veis, esto, bueno, esto le va a caer vídeo, yo creo que sí. Y luego por otro lado, si me preguntáis si os recomiendo el coche, pues bueno, ya estáis viendo el precio. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Si os gusta mucho este nuevo Nissan, pues adelante, id a por él, pero que sepáis que está el Jesco por 300.000 dólares más. No sé qué decía al respecto. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, porque todo el mundo sabe que el Nissan Z es el deportivo del pueblo. Y claro, el Z, que es un coche barato, cualquiera se lo puede permitir. Ya te digo que es bien sabido que es más caro que un Audi R8, más caro que un MC20 y a muy poco precio de un Jesco. Es que me hierve la sangre, tío. Pero bueno, es lo que hay. Si queréis el coche, hay que pasar por caja o te puedes meter chetos y ya está, ¿no? Que te voy a decir. Qué buen ejemplo el Xplo, en verdad, ¿eh? Así que nada, tíos. Me lo he pasado muy bien modificando este coche. Nos veremos próximamente a lo mejor con esa Journey. También hay por ahí algún que otro modelo que todavía no han sacado que, bueno, conforme los vayan sacando le iremos dedicando vídeo. Sé que hay un Alpine. Por alguna razón el Alpine no es un Lampadati. No tiene sentido. Ya sabéis que Lampadati es la marca europea random donde hay de todo un poco. Pues bueno, han sacado un nuevo fabricante que se llama Toundra solamente para el Alpine. Es raro de cojones porque yo creo que no van a meter ningún Alpine más ni ningún Renault. Pero bueno, ahí está. También tenemos un Montecarlo que bof, simplemente bof. No os puedo decir otra cosa. El Montecarlo, tío. Ahí cuando lo saquen, menudo villaco va a caer. Así que nada, tíos. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ya sabéis, podéis dejar un buen beck. Me mola. Y nos vemos en el próximo gameplay. Cuídense. Adiós.